Bienvenidos a la segunda parte, el grupo 2 y 3 de los verbos para hacer la transformación de la forma más a la forma T Si no has visto la primera parte que es el grupo 1, el video está en la descripción Para ver los que ya los vieron, vamos a seguir ocupando el mismo material La misma lista de flexiones y la misma lista de verbos Tiene algunos errorcitos, ya lo estuve checando completa y el primero que vamos a ver es un error muy común Recordemos que el grupo 1 debe terminar en I antes de más Entonces si seguimos esta regla, IKIMAS sí forma parte del grupo 1 Sin embargo, también te comenté que estas excepciones no queda de otra más que aprendértelas ¿De acuerdo? Y entonces llega el momento de aprenderte la primera, IKIMAS es una excepción Aquí está mal el blog, no es IKIMAS, no es grupo 1, IKIMAS es grupo 3 Y vamos a ver la transformación Primero que nada vamos a ver si pertenecer al grupo 1 Siguiendo las órdenes, quitamos el más, la flexión de aquí es IT Y nos quedaría IT Con doble I, sin embargo, ya te dije que no es grupo 1 Entonces no hay que aplicar estas reglas de flexión Lo que pasa aquí, desaparece de aquí O bueno, más bien, la flexión que toma aquí en el grupo 3 es a la T Retroblante T Y T Son excepciones, ¿de acuerdo? Aquí no tienes que tomar estas reglas Estas reglas nada más te sirven para el grupo 1, ¿bien? Nada más para el grupo 1 Ya si ves que son grupo 2 y grupo 3, olvídate de esas reglas Ya no las necesitas, nada más son para el grupo 1 Y T Y T es la flexión de IKIMAS, forma más a forma T Bien, ahora sí vamos a empezar con el grupo 2 Este es el más fácil de todos Yo cuando empezamos el video anterior les dije que el grupo 2 era regalado Es el grupo KITAIPON ¿Por qué? Vamos a ver el primer ejemplo NEMASES DORMIR Se llama el grupo KITAIPON Y bueno, primero que nada vamos a identificar por qué son grupo 2 Aquí a comparación del grupo 1 que terminaba en sonido I antes de más Ahora son, terminan en sonido E antes del más Y hay algunas excepciones de la fila que terminan en sonido I Entonces, si terminan en sonido I tú vas a pensar que son grupo 1 La única manera de saber si son o no es aprendiéndotelas Estas excepciones no queda de otra más que aprendérselas Entonces, ahora sí, NEMAS es grupo KITAIPON Quitamos más, ponemos T Por eso se llama el grupo KITAIPON Eh, sí, así de fácil NEMAS es NETE NETE es duérmete Duérmete y ya sabes, le puedes poner KUTASAI Duérmete por favor Vamos a ver otros Ah, y ojo NE, termina NE Vamos a ver TABE más Ojo, TABE que es la raíz del verbo O sea, más es una forma Pero la raíz es si le quitas el más TABE Y también termina en E, B, B, TABE Entonces es KITAIPON TABE, 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 TE Y le puedes poner o no el KUTASAI Vamos a ver ya un último La verdad es que está muy fácil Oshie más que es enseñar Y vamos a ver que también está muy fácil Ah, ponemos el más, perdón Oshie más Quitamos el más Y ponemos TE Esta palabra es muy común Al menos yo la he oído en muchos kanjis En muchos kanjis En muchos animes, perdón Oshiete Oshiete Kudasai Enséñame por favor O misete Kudasai De igual manera Ahorita vamos a pasar a estos verbos Bien De igual manera con estos Practica, sale Haz la transformación de todas Acuerdas, te quitas más Pones TE Ahora, estas son las excepciones Que son las difíciles del grupo 2 Que te las tienes que aprender Aquí te irías tú con la finta Mi más Y dices, bueno, pues termina en el sonido Y antes de más Pertenece al grupo 1 Pero ojo Esta es una excepción No queda de otra Apréndetelo Y hay que usarla Mi más Y voy a usar el kanji Porque creo que es muy común Mi más Si siguiéramos las reglas Es decir Si aplicáramos el mismo criterio Como si perteneciera al grupo 1 Entonces No se podría De hecho O sea, si tú te fijas Cómo harías una flexión O sea Harías la flexión de mi Que pertenece a un de Pero automáticamente Desaparecería la raíz del verbo Entonces Te quedaría un de ¿Y dónde está el verbo? Desapareció Entonces Nada más Por eso te debes fijar también Que no puedes hacer esa flexión Como si fuera grupo 1 Pertenece al grupo 2 Y es Mi Mi te Mi te Quita y pon Quitas más Pones te Mi te Mi te Kudasai Igual Muy común en el anime Y más Bueno Ya Estos practicas Tú los practicas Tú haces su transformación Quitas Quitas de la sílaba anterior al más Y le pones te Perdón Quitas nada más el más Y pones el te ¿De acuerdo? Aquí ya no haces ninguna flexión Nada No haces nada Quitas más Y pones el te Y se las aprendes Los estudias muy bien Para que en el momento En que tú veas Cualquiera de estos verbos Entonces Y te fijes Que terminan en Y antes de más Tú ya sepas ¿Pertenecen al grupo 1? ¿O pertenecen al grupo 2? Y ya por último Como el grupo fácil O sea El grupo 2 Estuvo fácil Pero tiene excepciones Entonces Eso lo convierte En un tanto difícil El grupo 3 Es en verdad Muy muy fácil Tiene nada más Tres verbos Que son los más comunes Shimasu Y kimas Que ya vimos Su transformación Y Kimas Kimas que es venir Kimas Bien Hay algunas otras Ahorita las vamos a ver Shimasu Podríamos considerarlo Como Que es también Kita y pone ¿Por qué? Porque quitamos el más Y ponemos el ate Así de fácil Shite La forma Te de shimasu Es Shite Shite De ikimasu Ya la vimos Es Ite Ite Ahí Ahí está Ite Y de kimas Es Kite Pero bueno Eso no lo vamos a tocar ahorita Vamos a ver Algunas excepciones Que son todos los verbos Que terminan en Shimasu Vamos a ver dos ejemplos principales Benkyo Y esto pasa porque Dentro de la palabra O bueno Más bien toda la palabra Está englobada En un kanji Aquí tenemos los kanji De benkyo Y vemos que No hay nada afuera No hay hiragana afuera de No hay okurigana Okurigana se le llama Al hiragana que está afuera de un kanji Aquí no hay okurigana Entonces esto es benkyo Benkyo es estudio Y si le ponemos shimasu Es el verbo Estudiar Y para transformar Benkyo shimasu A la forma T Es decir para hacer una orden Quitamos el más Y le ponemos T Benkyo shite Y le ponemos kudasai O no Benkyo shite kudasai Estudiar por favor Kekon shimasu Que es casarse Kekon Con doble Kekon shimasu Kekon shimasu Ahí está Y lo mismo ¿Sale? Se conserva la raíz Kekon es casar Sí, casar Y kekon shimasu Es casarse Como verbo Quitas más Ponete Kekon shite Cásate Cásate por favor Y bueno Aquí ya podremos ver Los otros ejemplos Que nos ofrecen aquí Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Si tú gustas Puedes buscar Más listas de verbos Para que practiques De preferencia Que ya no venga Como en este señalado De qué grupos son Para que te sea más difícil Para que ya tú tengas Que ver En qué termina Y deducir A qué grupo pertenece Si pertenece al grupo 1 Ocupar Estas flexiones Estas reglas Que ya estudiamos Gracias a la canción Y si son grupo 2 Quitar y poner Y si son grupo 3 Pues aplicar El criterio correspondiente ¿Bien? Ya Minasan Coco de O Warimaz Muchas gracias Por ver este video Esta clase Si les gustó Si la entendieron Denle like Si no Déjenlo en los comentarios Yo les estaré respondiendo Sus dudas En cuanto me sea posible De nuevo Muchas gracias Por acompañarme Nos vemos en próximas clases En próximos videos Y bueno ¡Yane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!